Aseguró Gregorio Ibar que hasta el momento el referido proceso va transcurriendo de manera normal, a diferencia del pasado, donde se reportaron muchos incidentes. Explicó que la situación que le preocupa es que según las estadísticas, no se podrá cubrir con las vacantes requeridas de docentes. Ya en el día de mañana culmina lo que es la fase para el nivel primario, para continuar ya con inicial y las áreas. Debemos decir que en relación al concurso anterior se evidencia un mejor manejo, sobre todo de la plataforma. El dato que nos preocupa es que la cantidad de postulantes que están aprobando por este municipio, si sigue la proyección que hasta ahora se tiene, no va a ser suficiente para cubrir el promedio de 500 plazas que tenemos disponibles. De manera que estamos atentos a ese proceso para nosotros tener a ciencia cierta cuál será la situación de la educación de este municipio, ya terminado el concurso, y contrarrestando esos datos con la cantidad real. Dijo que de manera parcial, cerca de mil profesionales están participando en el concurso, pero que de seguir la misma línea de reprobados, solo 100 personas aprobarían y la necesidad en Baní supera a los 500 docentes. Explicó que estarán vigilantes con algunos casos, donde los postulantes reprueban por pocos puntos para que puedan ser tomados en cuenta para una revisión. De igual manera, estaremos atentos para ver qué se puede hacer como sindicato, y esto ya en conjunto de manera nacional, tener esa propuesta en mente, con los postulantes que se están quedando por pocos puntos. O sea, personas que están obteniendo 46, 47, 48, que ya la plataforma no le da el visto bueno para la entrevista, hay que ver qué se hace con esa cantidad que también es numerosa.